En Asus Salud, conozca mitos comunes e ideas falsas acerca del cáncer. Existen ciertas ideas generalizadas sobre cómo empieza y cómo se disemina el cáncer, y algunas son erróneas desde el punto de vista científico. Conozca las complicaciones, decisiones acertadas de prevención y tratamiento. En el estudio, el Dr. Daniel Satt, cirujano oncólogo, nos habla sobre lo que es cierto y lo que es falso en relación con algunas ideas comunes sobre el cáncer. Conozca los signos para detectar en la piel un posible melanoma. El melanoma es el tipo de cáncer de piel más peligroso en comparación con aquellos en piel de células basales y escamosas, debido a que tienen más probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo si no se detecta a tiempo. Entérese más. ¿Sabía usted que la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera como primer causa de muerte en todo el mundo a las enfermedades cardiometabólicas? Por ello, cada año en México se realiza el Congreso Anual de Cardiología ACADESI, donde se dará a conocer los avances en cardiología clínica, cirugía cardiovascular y otros temas relacionados. En el estudio, el Dr. Jorge González Gutiérrez, cardiólogo, nos platica sobre este congreso. Bueno, ya estamos en la subsalud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 151 en la televisión privada Megacable. Muchísimas gracias para quienes nos ven también en transmisión simultánea por redes sociales, en nuestra fanpage, a través de Asus Salud Oficial. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a platicar en relación a lo que es este congreso internacional. Es el Congreso Anual de Cardiología Internacional, CADESI, que año con año se realiza aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que ha tomado pues gran importancia a nivel internacional y donde vienen ponentes de primer nivel, pues para desarrollar lo último, los avances, lo más actual en el manejo y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas o cardiovasculares, que siguen siendo por supuesto la principal causa de muerte, tanto en México como a nivel mundial. Nos acompaña esta tarde el Dr. Jorge González, es cardiólogo-electrofisiólogo, coordinador de lo que es el capítulo de arritmias y estimulación cardiometabólica. Así es que, doctor, ¿cómo están? Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con todo el equipo. Estamos muy contentos. El día de mañana, como bien lo dijiste, damos el banderazo de salida para este Congreso Anual de Cardiología Internacional, mejor conocido como CADESI. Es nuestra decimosegunda edición y es un congreso seguramente uno de los más importantes de México en el área cardíaca, vascular, cardiometabólica. Oye, pues ha tomado gran relevancia y gran importancia este Congreso Internacional, doctor, ya 12 años. ¿Quién inicia todo este proyecto? Mira, el iniciador, el director general es el Dr. Efraín Gagiola, que es cardiólogo intervencionista. Hizo una tripleta ganadora con el Dr. Gustavo Rubio, que es cirujano vascular, y el Dr. José Luis Azat, de la ciudad de Monterrey, y empezaron a trabajar desde los cimientos, obviamente durante el transcurso, pues nos fuimos adhiriendo un montón más de diferentes subespecialistas en la área de cardiología, pero es fundamentalmente Efraín Gagiola, Gustavo y José Luis Ken. Los punteros. Exactamente. En este interesante proyecto, doctor, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primer causa de muerte a nivel mundial. Mira, esto no cambia, ¿no? En las últimas décadas, los países más occidentalizados, y México no es la excepción, estamos muriendo de enfermedades cardiovasculares, nuestros hábitos no nos están ayudando, somos una población, pues francamente, obesa, que nos estamos turnando hacia el sedentarismo, como seguimos fumando, seguimos en hacer ejercicio, y eso empieza a tener un costo a nivel cardiovascular. No es solo el infarto, que habitualmente es el que nos tenía con pendiente, sino empezamos a ver otro tipo de enfermedades que se asocian a nuestro estilo de vida y al envejecimiento. Sin embargo, ha avanzado mucho, vamos, el diagnóstico y la prevención de un infarto, pero siguen siendo, por supuesto, la principal causa de muerte, ¿no? ¿Esto a qué se debe, doctor? Mira, uno es que somos poco buenos para detectar de manera oportuna, ¿no? Sabemos, sabemos muy bien que la comida con demasiado carbohidrato, la comida con demasiada grasa, no nos hace absolutamente nada bien para la salud, y sin embargo, seguimos dando la vuelta, sabemos muy bien, ya programas muy importantes, inclusive en la ciudad de Guadalajara, donde se empieza a fomentar la actividad física, pero seguimos siendo países francamente sedentarios, aunado a esto, no estamos detectando la hipertensión arterial, por ejemplo, te puedo platicar que el 50% de la población que es hipertensa no lo sabe que tiene la presión alta, y el 50% que sabe que es hipertensa está mal controlada, y todo eso va sumando, es como una avalancha de factores de riesgo que uno empieza a acumular al transcurso de la vida, que llegan a desencadenar, es un infarto, un evento vascular cerebral, un aneurisma de aorta, arritmias como la fibrilación auricular, la dilatación del corazón, que se conoce como insuficiencia cardíaca. Entonces, las principales enfermedades cardiovasculares son esas que menciona, doctor, infarto cerebral, infarto miocardio, en fin, entonces son las principales insuficiencias cardíacas. La fibrilación auricular es una arritmia que es extremadamente prevalente en la población, que el problema con este o el riesgo de este tipo de arritmia es que genera coágulos en el corazón, y un coágulo en el corazón es potencialmente un coágulo que puede emigrar hacia la circulación cerebral. Bueno, hoy en día se presentan todas esas enfermedades preocupantes, ¿no? En jóvenes, hay más manifestación de estas enfermedades en pacientes jóvenes. Exactamente, antes teníamos como muy bien delimitados, es una enfermedad de viejos, ¿no? Mi abuelo se va a enfermar de esto. Y ahora empezamos a ver gente de 30, 40 años que llega a servicios de urgencias con dolores característicos del corazón, con un infarto, vemos gente más jóvenes que empieza a desarrollar cierto tipo de enfermedades valvulares o del tejido del corazón. ¿Un paciente que se somete a diagnóstico preventivo puede detectar de manera oportuna un infarto, doctor? Más que detectar el infarto, es prevenir el infarto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en nuestras valoraciones habituales? No todos nuestros pacientes están enfermos. Tenemos pacientes que dicen, ¿sabes qué, Jorge? Vengo porque tengo un vecino que se acaba de morir del corazón y no quiero que me pase. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a modificar todos nuestros factores de río, todo nuestro estilo de vida. Si tenemos sobrepeso, vamos sobre eso. Si estamos fumando, hacemos todo el esfuerzo para dejar el tabaco. Los invitamos a hacer actividad física. Si la presión está mal controlada, la controlamos o la detectamos. Vemos si el colesterol está alto, si ya presenta diabetes. Empezamos a modificar todo esto que va a ser la tormenta perfecta para la enfermedad cardiovascular. Esa es nuestra primera etapa. Si lo logramos, prácticamente estamos del otro lado. Cuando llegamos demasiado tarde, pues entonces empezamos a lidiar con los problemas agudos. Si voy a tener un infarto, si tengo un infarto, pues hay que atenderlo inmediatamente. Tengo pocas horas antes de que el tejido del corazón muera. Muera. Y una parte del mismo deje de funcionar y eventualmente el corazón se dilate. Y después tenemos la tercera, que ya estamos lidiando ahora sí completamente con las complicaciones de lo que no hicimos previamente. Si un paciente rescatado de forma oportuna, vamos, de un infarto, la recuperación del tejido de que muera es mínimo, ¿no? Exactamente. Tal como lo dijiste. Si, por ejemplo, yo empiezo con un infarto en este momento y... ¿Sabes qué, Efraín? Me estoy infartando y me hace un cateterismo especial o me pone medicamento en caso que esté en la primera hora para diluir el coágulo. Pues mi pronóstico será radicalmente diferente a no hacer nada. ¿De cuánto tiempo disponemos, doctor, para poder llegar oportunamente a ese cateterismo? Habitualmente nuestras ventanas son de 12 horas. Nosotros llamamos que el tiempo es miocardio. Mientras cada minuto que pasa, cada hora que pase, es tejido del corazón que empieza a fallecer. Entonces, lo ideal es activar los servicios de urgencias inmediatamente. ¿De acuerdo? Si yo llego a un servicio de urgencias, lo mejor es que se me está abriendo la arteria a los 90 minutos de haber llegado a la puerta. Doctor, como en muchos padecimientos, bueno, la sintomatología es silenciosa, es callada. ¿Cuál sería un panorama así general de quienes estamos próximos a vivir un infarto, por ejemplo? Mira, el problema que hay es que los pacientes y las personas no leen los libros, ¿no? Habitualmente en la Escuela de Medicina nos enseñan que ese dolor, típico presivo, que la persona se da las dos manos, que se me puede ir a la mandíbula, al cuello, al hombro, me hace sudar, me dan ganas de vomitar, siento que me voy a morir. Pero, por ejemplo, las mujeres, que la mitad de la población tiene síntomas absolutamente inespecíficos. Pueden sentir piquetes, puede ser falta de aire. Cualquier cosa que suceda en el pecho, habitualmente es mejor ir a que te digan, ¿sabes qué? Todo está bien, vete adelante. Sí, descartar, descartar todos estos riesgos, ¿no? Exactamente. Pues el día de mañana todo listo para que inicie Cadesi con un reparto muy interesante de ponentes. Doctor, platíquenos qué se verá, cuáles son los avances, qué novedades van a presentar. Mira, este año en particular se ha crecido muchísimo el número de profesores. Estamos a la vanguardia realmente de lo que está pasando a nivel internacional. Este año una de nuestras perlas, por decirlo de alguna manera, es que tenemos un taller de farmacogenética, que es esto. Habitualmente, si yo, por ejemplo, tengo el colesterol alto, pues me van a dar algunos de los medicamentos que tiende a bajar el colesterol. Sin embargo, se asume que yo soy igual a otros mil o millones de personas y que va a tener el mismo efecto. ¿Qué es esto de farmacogenética? A través de una muestra de la cavidad, de la mucosa oral, se hace un estudio genético de qué tipo de micamento pudiera funcionar, cuál es el mejor, cuál no te va a hacer absolutamente nada. O sea, es más personalizado el tratamiento. Exactamente, tú lo dijiste. Es una medicina... Individual. Totalmente individual, selectiva. ¿Qué es lo que Joel necesita? Porque Joel no es igual a Juan y que no es igual a María y no es igual a Ana. Entonces, para allá va esto. Nos parece que la medicina va avanzando de esta manera. Se están haciendo los pininos. De hecho, este taller, a los que estuvieron preinscritos al mismo, se les tomó hace semanas o hace días la muestra. Se mandó a Estados Unidos a analizar para el día del taller, tener los resultados individuales y empezar a interpretarlos. Empezar a estar afamiliarizados con todo esto. Tenemos también un taller con tejido orgánico, con corazones de cochino, de una técnica especial que se llama punción transeptal, que es básicamente atravesar una de las cavidades del corazón para ir del lado izquierdo para cierto tipo de procedimientos que son muy innovadores, como la ablación de venas pulmonares para la fibrilación auricular, o poner mitraclips para insuficiencia mitral en cierta población, o cierre de algo que se llama rejuvencia. Doctor, entonces, este congreso dirigido a médicos, cardiólogos, ¿quiénes participan? Incluso para aquellos que todavía tienen la oportunidad de poderse integrar el día de mañana. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Las inscripciones ahorita en línea, me parece que deben estar por cerrar, pero presencialmente se puede uno inscribir. Una ventaja que tiene, a diferencia de otro tipo de congresos internacionales, es que se abren todos los talleres, desayunos científicos, brunch científicos, box de lunch científicos, todo lo que hay de plenaria, etcétera, todo está abierto. Entonces, vale mucho la pena. Pues está cordialmente invitada la comunidad médica, interesada en todos estos temas de actualidad en las enfermedades cardiometabólicas. Y bueno, usted participa desde luego como coordinador del capítulo de Arritmias y Estimulación Cardíaca. Me imagino que en esta área también participa usted, ¿no?, como ponente. Sí. Muy bien, doctor. Pues invitado, el público en general. Aquí hay un número telefónico, ¿no? 3336-11-4339. Es el número telefónico al cual se pueden comunicar y pedir mayores informes. Doctor Jorge González, cardiólogo, electrofisiólogo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctor. Muy amable. Nos esperamos a todos. Muchísimas gracias, doctor. Cadesi. El día de mañana y pasado mañana inicia. ¿Con qué vamos? Con la mención, ok, entonces, diga CEL, bueno, enciende tu corazón con un nuevo smartphone. Contrata un plan Telcel, max de 399 al mes y llévate además el doble de megas por todo el plazo. Dígase el distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, en la colonia Lafayette, casi esquina con avenida Vallarta Vigencia, hasta el 28 de febrero, consulta, pues, condiciones y todo lo que se indica aquí para que tú puedas participar en esta promoción de Dígase el. Instantáneas médicas en donde se nos presentó sobre el melanoma. Bueno, ¿cómo detectar el melanoma cáncer en piel? Conozca algo de información importante en esto que es instantáneas médicas. Información médica de actualidad al instante. Instantáneas médicas. Signos para detectar en la piel un posible melanoma. El melanoma es el tipo de cáncer de piel más peligroso, en comparación con aquellos en piel de células basales escamosas, debido a que tienen más probabilidad de propagarse a otras partes del cuerpo si no se detecta a tiempo. La regla del ABCTE del melanoma que ayuda a las personas a detectar cambios en forma temprana en los lunares es asimetría, bordes, color, diámetro y evolución. Sin embargo, algunos melanomas no presentan estas características, por lo que es importante estar alerta y notificar cualquier otro cambio en la piel o crecimientos que se observen como algo distinto al resto de los lunares. Algunas señales de advertencia son una llaga o ulceración que no sane, propagación del pigmento del borde de una mancha hasta la piel circundante, enrojecimiento o una nueva hinchazón más allá del borde del lunar, cambio en la sensación, comezón, dolor a la palpación o dolor, cambio en la superficie de un lunar, descamación, exudación, sangrado o la apariencia de una protuberancia o nódulo. Una pequeña porción de melanomas comienza en lunares distintos a la piel, como debajo de la uña o de un dedo del pie, dentro de la boca o incluso en la parte coloreada del ojo, iris. El melanoma se puede diagnosticar en sus inicios a través del autoexamen de la piel, por lo que son importantes para llevar un control de los lunares y manchas en la piel, así como detectar aquellas nuevas marcas que puedan aparecer en el cuerpo. A su salud, el programa de los especialistas le recuerda lo importante familiarizarse con su piel para detectar cualquier nuevo lunar o cambio en los existentes y consultarlo con el dermatólogo a fin de obtener un diagnóstico que le permita seguir el tratamiento oportuno. A su salud, un paso adelante para que usted esté bien informado. La Casa de los Moles, cocina mexicana desde 1989. Disfrute de nuestros tradicionales desayunos y comidas. Ocho variedades de moles, piña, tamarindo, cacahuate y una variada selección de platillos mexicanos y de la Casa Chamorro Especial. La Casa de los Moles, 28 años de tradición culinaria mexicana. Diagonal Isabel Frieto, número 766, Casi Américas. Guadalajara, Calisco, México. Teléfono 3642 7064. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823 1001. Responsable sanitario, doctor Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional, UDG 6525 360. Oncología. Con una revisión oportuna, el cáncer sí se cura. Especialistas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades oncológicas. Doctor Daniel Zat, cirujano oncólogo. Bueno, ya está con nosotros el oncólogo, el doctor Daniel Zat. Pues, para platicar de lo que son mitos y realidades con respecto a lo que es la enfermedad tumoraria. Hay muchas preguntas y, por supuesto, dudas en torno a lo que es la enfermedad cancerígena. ¿Cómo está, doctor? Bien. ¿Tú? Gracias, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido al programa. Buenas tardes, doctor. Vamos a iniciar con esto. En realidad, si es una sentencia de muerte o no. Primero, es la primera pregunta que se tiene, ¿no? Cuando alguien es diagnosticado con cáncer. ¿Sentencia de muerte, doctor? Bueno, va a depender mucho de la actitud. A nadie le gusta recibir ese diagnóstico. Es totalmente catastrófico. Daña al paciente, daña a la familia. Se entra en una fase de duelo como si realmente se hubiera muerto alguien. Y mucha gente lo toma así. Pero lo que se debe de tener es una actitud en la cual, pues, se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío. Dependiendo del tipo de cáncer. Pero mucho tiene que ver la actitud y el apoyo de la familia. Entonces, para no convertirlo en algo tan catastrófico. ¿Y es cierto que si se tiene una actitud negativa o positiva, influye de alguna manera en el desarrollo o manifestación incluso de la enfermedad? Va a depender mucho de eso. Eso es totalmente definitivo. Si nosotros estamos con una actitud totalmente negativa ante el cáncer, ¿por qué a mí? No sabemos muchas de las causas del cáncer. Y en lugar de estar, ¿por qué a mí? Es, pues, vamos a enfrentarlo, vamos a pelear, vamos a... Pero si el paciente toma una actitud negativa, bajan las células de defensa, se deprime. Y al bajar las células de defensa, sobre todo la actividad de las natural killer, que matan células cancerosas, el cáncer puede progresar. Entonces, lo contrario, perdón, doctor, ¿el optimismo pudiera ser lo contrario? Pudiera mejorar, sí. A final de cuentas, el general es el sistema nervioso. Si tenemos... Es difícil decirle a un paciente, sonría, tiene cáncer. Eso es punto menos que imposible. Pero hay que ayudarlo, la familia, el psico-oncólogo, el oncólogo, sus allegados, a tratar de superar esa fase de duelo y llegar al consenso de, bueno, lo tengo, tengo que pelear contra esto. ¿Por qué fue a mí? No lo sé, pero tengo que pelear. Y es muy difícil llegar ahí. Doctor, si en casa, si en la familia alguien presenta, desarrolla alguna enfermedad tumoral, un cáncer, el factor de riesgo que yo voy a tener es alto, ¿hay carga genética en eso? Hay predisposición genética y hay carga genética. Hace 25 años decir que el cáncer se heredaba era una barra basada, era una barbaridad. Actualmente sabemos que hay síndromes que se asocian al cáncer y que puede heredarse la predisposición porque se puede heredar el gen. También hablamos de cáncer de mama familiar, hablamos de los síndromes del hincha, hablamos de síndromes asociados a mutaciones de P53, donde el cáncer sí se pudiese heredar, pero lo que se hereda es una predisposición a la enfermedad. O sea, el que yo tenga un gen mutado no quiere decir que voy a desarrollar un cáncer. ¿Que tengo más probabilidades? Sí. Sí las tengo. Mitos, el cáncer puede ser contagioso. El cáncer puede ser contagioso, sí y no. ¿Por qué sí? Bueno, vamos primero, ¿por qué no? Porque si yo te saludo y tú tienes cáncer en la mano, no me lo vas a contagiar. Pero si nos vamos a ciertos cánceres que se asocian a virus, virus papiloma humano, es una enfermedad, es la primera enfermedad venérea de transmisión sexual. O sea, y si se contagia la enfermedad, que puede predisponer a un cáncer, el cáncer en sí no se va a contagiar. ¿Y eso sea por transmisión sexual? Es por transmisión sexual. Entonces, aunque para los 21 años la mayoría de las mujeres han tenido contacto con el virus, solo .35 de ellas va a desarrollar un cáncer. O sea, ni siquiera la mitad, ni siquiera una de ellas. O sea, sí, pero es decir que tú me lo pegaste porque yo tuve relaciones, y tú me pegaste el virus, no me pegaste el cáncer, me pegaste un virus, por un descuido, por una falta de higiene. Entonces, sí hay cánceres que se asocian a virus. Los cánceres de nasofaringe se asocian a coxaje, coxaje virus, el cáncer, el hepatocarcinoma se asocia a, ¿cómo se llama?, a virus de la hepatitis B y C. Entonces, alguien te contagia la enfermedad, obtienes una enfermedad que puede desarrollar un cáncer, pero decir que directamente te contagió el cáncer, no. Bien, doctor, otra de las preguntas muy comunes, muy frecuentes en nuestra sociedad, si los edulcorantes artificiales pueden causarnos o desarrollar un cáncer. Directamente, no. Está demostrado que ninguno de los edulcorantes, la FDA, los ha estado estudiando desde 1977, que salió el primero, la sacarina, luego vino la sucralosa, el aspartame, todos los asociaron a cánceres en ratones, linfomas, cánceres de vejiga, y se demostró que muchos de esos estudios están mal hechos y mal llevados. Entonces, se demostró que no se asocia nada, pero el uso de esos puede llevar al incremento en la ingesta de calorías. La persona sube de peso y ya vimos que la obesidad es un proceso inflamatorio crónico que puede favorecer un cáncer. Ya vimos en pláticas anteriores que hasta un 40% de los cánceres se asocia a obesidad y a su proceso inflamatorio. Entonces, directamente no, pero si se exagera y no se lleva una dieta, no se lleva ejercicio, definitivamente vamos a tener un proceso de obesidad que sí puede condicionar un cáncer. Otra pregunta muy frecuente, doctor, que escuchamos de repente cuando un paciente, pues es intervenido cirugía o una biopsia para analizar un cáncer, que este retoño se poda y que puede invadir o hacer metástasis o puede emigrar, qué sé yo. Si lo hace una persona que no sabe, puede romper barreras naturales. Y sí, el cáncer no se va a podar, pero sí se le va a abrir el paso a las células tumorales. Entonces, debe de ser un cirujano, referencia oncólogo, certificado, el que haga una biopsia. ¿Por qué? Porque sabe por dónde entrar, sabe qué no invadir, sabe que no debe de rebasar ciertos límites para no regar el tumor. Entonces, la verdad, ahí sí hay que ser muy claros. O sea, no se puede hacer cualquier biopsia por cualquier persona si no tiene la certificación como cirujano oncólogo. Correcto. Y algo también muy frecuente, doctor, y que lo vemos, lo escuchamos a cada momento, es los productos milagro, aquellas hierbas, incluso medicinales, que son mágicas como para quitar una enfermedad tumoral. Escuchamos muy seguido, ¿qué hay? ¿Mito? ¿Realidad? ¿Existe algo efectivamente que pueda disminuir el riesgo? Podemos señalar que hay medicamentos o hierbas, sustancias, que pueden ser la base para medicamentos antineoplásticos. Hablamos de la vincristina, que viene del alcaloide de la vinca, que es un antineoplástico, pero actúa solo en una fase. Y hemos mencionado en nuestras pláticas que hemos tenido que el cáncer es multifactorial. Entonces, el que yo consuma vinca, a lo mejor lo único que me va a producir es un proceso, una reacción inmunosupresora severa, y no voy a atacar un cáncer, porque quizás mi cáncer no responde a ese tipo de tratamiento. Vamos hablando del veneno del alacrán azul. Produce una reacción inflamatoria tan severa, tan severa, tan severa, que puede erradicar células tumorales. Y estamos hablando de un producto milagro. Pero no es en sí el veneno. Es la respuesta inflamatoria del cuerpo que responde ante un veneno y ataca a las células. Es como estimulación A, si me doy a entender. Otros productos, la verdad, decirte, la herbolaria es mala. No, porque la mayoría de nuestros medicamentos tienen una base en la herbolaria. Pero hay indicaciones para. No todo el medicamento puede ser utilizado, no toda la base puede ser utilizada para. Entonces, esos medicamentos milagro podrán tener alguna base, pero tiene que extraerse el principio activo. Y luego algo también muy común que escuchamos, si las sustancias que están en nuestro ambiente pueden ser tóxicas o iniciar una enfermedad tumoral. Favorecer el café. El café se asocia a cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, el consumo en exceso. En exceso. El tabaco. Las partículas ambientales. En la serrín. Incluso hay ciertas sustancias que se utilizaban en las toallitas faciales que tenían TSL, que es el triclorofluoroetileno, que pueden condicionar cáncer de riñón. Entonces, sí. O sea, todo en exceso, sí. Lo de las toallitas hay que revisar que no diga TSL, porque entonces ahí, por ejemplo, los niños se lo pueden llevar a la boca. Y eso es un veneno. Por ejemplo, lo galvanizado, las láminas galvanizadas, los tinacos galvanizados. Normalmente, el galvanizado, mientras no se utilicen ácidos que desbaraten el galvanizado, y te voy a poner el ejemplo, los jarritos, los jarritos son brillantes por dentro porque les ponen plomo. Y sí te pueden producir una intoxicación por plomo. El galvanizado, si lavas el tinaco por dentro, con una sustancia que derrita o que degrade el proceso de galvanización, te puede producir una intoxicación, más no un cáncer. Muy bien, doctor. Pues ahí está esta información general de lo que es la enfermedad tumoral. Y el doctor Daniel Satt, pues aquí están los números telefónicos. El número telefónico para que usted se ponga en contacto, 33 13 49 69 20. Para que usted haga prevención, una enfermedad tumoral detectada a tiempo, por supuesto, que es tratable y curable. Así es. Doctor Daniel Satt, oncólogo. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor. Gracias a ustedes por su atención. Bueno, pues vamos a pedirle a usted que encienda su corazón con un nuevo smartphone, contratando un plan Telcel Max de 399 al mes y lléveselo, pues además con lo doble de megas, por todo el plazo contratado. Esto únicamente en Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Y visítenos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, en la colonia Lafayette, casi esquina, avenida Vallarta. Dígase él, distribuidor autorizado Telcel. Pues estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención y, bueno, todos los martes en vivo, 5 de la tarde, este programa A su Salud. Síganos por redes sociales como A su Salud Oficial. Soy Joel Flores. Escríbanos, joelflores, arroba, asusalud.tv. Muchas gracias. La Casa de los Moles. Cocina Mexicana desde 1989. Disfruta de nuestros tradicionales desayunos y comidas. 8 variedades en moles. Piña, tamarindo, cacahuate y una variada selección de platillos mexicanos. Y de la Casa Chamorro Especial. La Casa de los Moles. 28 años de tradición culinaria mexicana. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono 3642-7064. Centro del Riñón, Guadalajara. A tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón, Guadalajara. Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, doctor Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula Profesional, UDG 6525360. Cédula Profesional. Creo. Debido a la playeda de la Créteria.